Y nos fuimos a conocer esta belleza natural de aguas cristalinas y un color verde turquesa, el río de Tonalapa del Río, este lugar se encuentra en la parte norte de nuestro estado de Guerrero a tan solo 40 minutos de Iguala Guerrero. Es un lugar tranquilo, donde podrás disfrutar en familia y contemplarás la naturaleza, el rugir del agua y el canto de los pájaros. Es como estar en un paraíso terrenal, así que te invito a visitar la Poza Azul que es una maravilla única. El río de Tonalapa del Río tiene unas aguas verdes turquesa de agua templada y te preguntarás si tiene un costo claro que no es completamente gratis la entrada, aquí podrás venir a pasar un rato agradable y tienes la libertad de venir a hacer la carnita asada y traer. Tus bebidas preferidas, eso sí demuestra cultura y educación, no contamines el área y recoge tu basura, ya que algunos visitantes vienen a ensuciar el agua y dejar su basura, disfruta este lugar único. La Poza Azul en Tonalapa del Río Capital del Mango, ¿a poco no está hermoso? Este lugar ven y visítalo.